Lo que me parece es que estamos soportando un verdadero fracaso como país y estamos dando una imagen lamentable al mundo, concediendo indultos a delincuentes, profesos que además, confesos que dicen que lo volverían a hacer, orgullosos de lo que están ahora mismo perpetrando en Cataluña. Y lamento además profundamente que ese interés político lo único que está provocando es una desbandada, un éxodo de empresas, de estudiantes, de ciudadanos. Cuando el presidente del Gobierno habla de magnanimidad, me gustaría saber si iba también para ellos. Para todas las personas que han tenido que abandonar su tierra, que son acosados en las escuelas por defender el castellano y el español, que es su lengua constitucional. Me gustaría saber si cuando se habla de magnanimidad se habla de todas las injusticias que se están provocando en España para que el presidente se mantenga en la Moncloa. Para el rojo, vivo la sexta. ¿Cómo valora entonces que Núñez, Ceijóo, Mañueco, Borrano Bonilla no vayan a asistir este domingo, reduciendo a temas de agenda, tanto pública como privada? Bueno, si yo hubiera tenido en la agenda institucional, cosa que además ya anuncié previamente, semanas atrás, si hubiera tenido algo en la agenda, hubiera tenido primero a esa responsabilidad institucional, porque es prioritario, ¿no? Pero en nuestro caso, por ejemplo, tanto el alcalde como yo o el presidente del Partido Popular, tenemos la oportunidad de ir y lo que queremos hacer sobre todo es manifestar nuestro frontal rechazo a lo que está pasando en Cataluña, que todo el mundo sabe que es una auténtica barbaridad, que es un atropello judicial, que es dar la espalda a las decisiones, tanto de los tribunales como el trabajo que han realizado las fuerzas y cuerpos de seguridad allí. Todo el mundo sabe que esto es catastrófico para España, pero bueno, seguimos andando en quién va con el PP, si el PP se junta con Vox, de verdad que eso no es lo importante, que lo importante es el caso de lo que está sucediendo y que desde luego nos deja a ojos del mundo como una república bananera.